Deja de jugar, me extrañas y quieres hablar Yo te quiero amar y dar Me enloquece tu mala maña, yeah Mami, par de espejos de la champaña, yeah Seguro y la mente me daña Seguro que en tu cama ahora mismo me extraña Bueno, corillo, bienvenido a otro programa de High Level Gaming TV, El Playground Estamos hoy con el nene de las malas mañas Estamos aquí con el Kigabu, puñetas, tío, todo el mundo Eso Mira, ¿cómo dice el corito? Ay, mai ¿Cómo es el corito? Ay, mai, tu amiga se la trae, ay, mai Bueno, estás presentando el nuevo tema Ay, mai, súper pegajoso, me gusta un montón Háblame, estás contento O sea, has tenido un par de streams en Spotify Yo lo vi antes de venir para acá ¿Cómo te sientes con el release del tema? En verdad me siento contento En verdad el primer tema, sí Que yo digo como Después de malas mañas Que yo siento como El beat es mío Porque ya yo Malas mañas fue un beat mío ¿Tú eres productor también? No, 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 no Pero que me lo hicieron O sea, a mí Porque yo siempre trabajo con los de YouTube Ya, ok Malas mañas fue un beat que me hizo Fantasma Y este tema de Ay, mai Lo hicimos en un solo día completo De que yo llegué Estaba un pan amigo haciendo la pista Me dio la melodía Yo empecé a hacer el tarareo Y él empezó a hacer los bajos Pum, 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 pum Y por ahí yo seguí escribiendo Y salió ahí en esa misma sesión Después lo mandamos a mezclar a Borlock Y es el primer tema que yo tengo Como que todo La pista es mía El video lo hice Que se yo Como que Pero de mío solo Porque ya malas mañas También era como que También de pista Que se yo Sí, este es tu primer trabajo Que estás haciendo tú solo Que eres dueño de todo Exacto Y cómo te sentiste En el video musical Como que Estás bastante bufiadito Ya te sientes O sea, te pregunto Porque como artista nuevo Como que quizás Hacer los videos musicales Hay veces que uno se pone nervioso Sostar trinco Hay que tocar las modelos Y uno como que Cómo te sientes En el movimiento escénico Ya en los videos Hacer los videos Es que de por sí Yo siempre he sido Como medio trinquito Ok, ya Y Y para los videos Hay un poquito nervios No había tanto nervios Porque todos éramos Espana en el set Pero Pero se me nota Siempre que soy un trinco De Hacer Soy trinco, trinco, trinco Eso es con Con el tiempo Un poquito más Tú Estaban hablando Fuera de cámara Y yo sé que ya tú Has hecho Algunas otras entrevistas Que hemos hablado De donde tú comenzaste Pero me comentaste Fuera de cámara Que está Este Más o menos Desde los 15 años Que tú empezaste En la música Desde La primera vez Sí que me Que me metí Me metí en una pista Así Fue a los 15 Bueno, cobrillo Estamos aquí En High Level Game Y ustedes saben Que además de Hablar miel A las entrevistas Y hablarle Toda la carrera A KidGao También le metemos Al videogames Y KidGao Pues dijo Mira, yo quiero jugar Marvel 3 Para los que no saben Marvel 3 Es un juego De fighting ¿Me entiendes? De Capcom Versus Todo es Marvel Hay carácter De Marvel Y carácter De Capcom Es un 3 contra 3 Súper divertido Pero pues Vamos a ver Que es la que hay aquí Divertidísimo 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 Pero Tú me dijiste Que este era el juego Tú me dijiste Mira, sabes Si tú vas a jugar conmigo Tiene que ser Marvel Pero no me habías dicho Lo que me dijiste después Yo te pregunté Si estaba seguro Y dije ¿En verdad Tú quieres jugar a ese? Ese me gusta Ese me gusta Y yo pues dale Vamos a jugar Marvel Pero me gusta Para ganar Para experimentar A ver qué es la Nunca lo he usado Nunca lo he usado Este coge la Voy a darle randa Coge la partecita Vamos allá Vean aquí Aquí King Gabo Con el Amaterasu Que no saben Amaterasu Lobito ahí Súper buena gente Y ya Oye Oye No se duerman Con el King Gabo Oye No se duerman Hay combo Eh A diablo Eh A diablo Se empichonó Vamos a ver Vamos a ver si sale ahora No No Vamos a ver si esto sale A diablo A diablo Me cubre un ratito Por lo menos Vamos a ver si esto sale Esto sale Esto sale Y ya diablo Esto salió Está bien Bueno Esto está bien intenso aquí Nadie quiere hablar Wow No sé ni qué pasó ahí Yo tampoco A ver Ay no Puñet El perrito No Ah No Si a la madre Y ya se paró Si no Se fue a morir Ok 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 Por poco te mato a Ciro Y por Y a Dr. Duns Si no me la pillabas Ahí es un buen combo Tú sientes que En este punto Como que Ahora mismo Ya tú te sientes Como que te has encontrado O Tú sientes que Todas estas trabajando Algunos ponches Porque Esa es Obviamente Para esto Oscar y eso Me gusta como que Escuchar la música La primera canción Por lo menos en las redes Porque no No metí en Te voy a hablar en la clara No metí en SoundCloud Pero en las redes El primer tema fue Children Que por lo menos Que está en Spotify Esa pista es mía Esa pista es tuya también Pues De ahí A Ay mai Como está sonando En Malas Mañas O sea Una evolución Bien hijeputa Como tú Escribes Como que El crecimiento De encontrarte Que es lo más difícil Que se te ha hecho En cuestión de la música Pues en verdad Como te digo Yo Pues si Tengo mis temas En SoundCloud Que fue pues Para esa edad De 15 Entre 15 Después Creo que el segundo Que tiré Fue como a los 17 Así Pero cuando yo digo Que yo me vine Más o menos a encontrar Porque todavía Uno siempre tiene Para mejorar Exacto Es muy importante Tener esa mentalidad Como que Y O sea Hasta Barbón Inclusivamente Tú puedes estar edita Y como que Siempre hay algo Que mejorar Hay algo que aprender Siempre es importante Tener esa mentalidad Pues Pues dentro de todo Yo siento que me estoy Encontrando Si ya Ya más o menos Como que Ya siento que tengo Ya mi propio sonido Que se puede mejorar Todavía Pero Pero eso vino Después de cuarentena Este Como te digo Fue que Después de cuarentena Fue que yo me metí Como que Más full a esto Como que Yo lo cogía De hobby Y ahora Pues Le estoy metiendo Como que Como que esto es lo que voy a hacer Me entiendes Por el resto de la vida Y cuando tú tomas Esa determinación Sé que eres de cagua Me comentaste ¿Verdad? Exacto Cuando tú tomas Esa determinación ¿Qué haste tú tienes ahora? Ahora tengo 21 21 Cuando tomas Esa determinación Eso fue Pues me dijiste En la cuarentena Hace como un año Tenías como 20 Exacto Cuando tú le dices A tus pais Como que Mára Yo me quiero dedicar A esto full Yo estudiar cero Vamos a ser famosos Millonarios No fíjate Las manos las tengo bien pegadas Que ya Que ya Las manos las tengo pegadas Fíjate Este Ok ¿Cómo te explico? Yo Yo soy Deportista Yo fui deportista O soy Se puede decir Dejé el deporte Hace poco Que jugaba Para dedicarme a esto No jugaba Voceaba Ok Yo voceaba Así que no se puede hacer muchos chistes Con Kid Gau No No mentira Vas 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 Este Yo voceaba Entonces Pues mi pais Era mi entrenador Era mi entrenador Exacto Mi hermano todavía sigue voceando Este Y Lo difícil fue como Explicar Porque yo llevo toda mi vida voceando Ya De chiquito Si que me imagino que en la mente de ellos Pues tú vas a ser voceador Y Pero O entrenador Exacto Y explicar Este Mira Ya Esto no es lo que me apasiona Es esto Eso fue lo difícil Este Que más Pero ya De por si los estudios Ya yo había estudiado Ya Yo terminé de estudiar Yo estudié ingeniería sonido Tengo un grado asociado Que también tiene que ver con la música So que ya más o menos Yo me estaba dirigiendo para acá Si exacto Lo que pasa es que Pues Todavía estaba entre acá Y acá Y como que no Tenía que escoger Porque Dividir el tiempo Es difícil Ingeniería de sonido Básicamente Tú sabes entonces Grabar voces Yo sé grabar Más o menos Puedo hacerte una base Una pista Este Si si Se mezclar Que es más Para ti Que es más difícil Hacer un beat O tirar encima de la pista Ser artista o productor Que es más difícil Para mí es más difícil Productor Ser productor Porque yo Te voy a confesar Que yo sé mezclar Pero todavía no me siento seguro Para sacar un tema Mezclado por mí Todavía Y saqué uno Que es con Sánchez Que es la spanish version De What you know about love De Pop Smoke Eso está en Instagram Y en SoundCloud Este Eso lo mezclé yo Pero ha sido lo único Así que yo mezclado Y masterizado Y qué sé yo Pero yo siento que Eso es Como para mí Lo más difícil Porque yo nunca sé Cuando estoy completo Como que Yo no sé Cuando parar De meterle cosas Y a veces Uno tiene que saber eso Todavía yo no lo sé Entonces te quiero preguntar El En este Hasta ahora Pues obviamente Vamos a hablar un poquito De este tema De De Malas Mañas Que Es con Sánchez Con Villa Un tema que Pues ha tenido mucho Acogido por el público Se puede decir Donde quiera que lo cantan Están super sonando Cuando tú sacas este tema Tú Tenías estas expectativas Vi en una entrevista O Fue un segmento De Este La clara de show Que Charo Saía Alonso y Acarta Duro Que tú comentaste Que El tema En realidad Era de De Sánchez Y ustedes hicieron Un intercambio Sí Este Sánchez llegó Con Malas Mañas Sánchez llegó A quedarse a casa Para hacer tema Y Todavía él y yo No éramos así Full full panas Como ahora Nosotros ahora somos Brothers Pero él y yo Nos conocíamos Por la escuela Él también estudió Donde yo estudié Que era la escuela De deporte en Salinas Él hacía Tenis de mesa Y Nos conocíamos de allí Pero nunca Nunca fuimos panas Así como tal Y allí yo lo invité A como que Vente para casa Vente Vamos a grabar Y él llegó con Nada Llego a crear de cero Y después de momento Me dice Mira tengo esto Que siento que a ti Te corre mejor Y me enseña Malas Mañas El corito Que todavía Estaba No estaba terminado Como tal Si estaba terminado Pero hubo muchos Cambios que le hicimos A la letra Como que era Era el mismo Tarareo Y las mismas rimas Que utilizamos Pero Como que en cada barra Cambiamos muchísimo Sí, sí, sí Que a lo mejor Las barras estaban Exacto Era de otra manera Incluso yo creo que Que decíamos Ha hecho Un aslo Que era diferente Y nada Le hicimos unos arreglos Y Terminamos de escribir En una pista de YouTube Y fuimos para donde Fantasma Grabamos Y la mandamos A hacer la pista Y todo Y Pero él llegó Con Ya lo me adelanté Un montón Él llegó Con ese Coro Y ese mismo día También hicimos Hora de Dormir Que está en las plataformas De Sánchez Que somos él y yo Que está bien dura Que si no la han escuchado Baja y escuchan esa Que también está bien dura Exacto Esa está bien dura Las dos lo hicimos El mismo día Y a él le gustó Más Hora de Dormir Y a mí me gustó Más Hora de Dormir Más 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 Maña Y te cambiamos las canciones Yo hice el coro De Hora de Dormir Con el tarareo Que Sánchez tiró Ya Sánchez tiró Un tarareo Y yo Fue el que Escribí el coro Y él me llevó Más las mañas Como que intercambiamos Los temas Y En verdad Nosotros teníamos Más fe Después de ver El producto final De cada tema Teníamos más fe En Hora de Dormir Tuvo bueno Tuvo bueno Tuvo bueno Tiene la necesidad De cambiar de carácter Confianza No si estos son los míos Si tú me ganas con esto Con esto Me ganas con cualquier otro Y ya buena esa Esto es el cambiadante Vamos a ver si ahora Ahorita lo intenté Pero no me salió No Que no te salga Si me está dando una pedra Ia diablo Esto saldrá No Ia diablo Espera Ah no Ia se prendió Esta pedra ¿Qué es esto Mano Ya lo que lo que era Buena 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 Me jodio Ya lo me jodieron El Ciro Ahí No 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 Ok 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 Mataron al Ciro 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 Down Wow Víctor Bóndum Mano Cablo Bro Te voy a caer al piso Víctor 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 Vamos Ok 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 Fearflame No pero el lobito luchó Ahí como todo Mira como todo Un contendiente Le metió el corazón Hasta el final Y eso me gusta Eso me gusta ¿No fue la primera vez Que tú dijiste como que Dios la puñeta Este tema Se está pegando en la calle Malamaña Fue Diablo En verdad Lo que pasa es que nosotros sacamos los temas Hora de 2000 y Malamaña Para Para cuarentena O sea que no No había party ni nada Si que ustedes estaban ajeno Pues la vamos a asustarla A ver que es lo que pasa Nosotros no sabíamos que estaba pasando Y Cuando Hicimos el primer party Que fue Con Villafañe Que Villafañe nos llevó de invitado Que Nos dice Mira vamos a cerrar Con Malamaña Ah pues dale Vamos a ir a cantar Y Papi Tacho Se iba a caer allí Me enloquece en tu mano Papi todo el mundo cantando Y yo Ya diablo Bueno Todo el corillo mío Estaba sorprendido Diablo ¿Qué pasó aquí? Y Tacho Ahí yo como que Yo pienso que fue eso también Como que El party fue de Villafañe Entonces fuimos a cantar Malamaña Que es con Villafañe ¿Me entiendes? Fue el junte de los tres La clave de esa canción ¿Verdad? Porque Villafañe nos llevó para allá Cantamos Y vimos eso Pero si llevábamos a cantar A hora de dormir No iba a ser lo mismo Porque Primero Que el party no No se iba a dar Con hora de dormir Porque Invitaron a Villafañe Que esa exposición De los parties Hora de dormir Nunca la tuvo Ya ya Pero fue eso Como que La clave Yo pienso Para Malamaña Fue el junte De los tres Y Y los parties Así que la primera vez Que tú Basically Como que Diablo Espérate Esto está sonando Fue en Cagua Que hicieron el party Y todo el mundo Empieza a cantar En Café Luna también Eso estaba bien A la copa Allí Sí Demasiado Eso fue Imagínate Los nenes son de calle Y ellos dos Yo soy de Cagua Así que están ahí al lado Una gritera Ahí fue como que La primera vez que yo vi Yo dije Diablo esta canción Y de ese party Fue como que Déjame verlo ahí De esa canción Y dice Diablo Cabrón O sea que está buena Luego de esta De esta canción Este Sé que Vi también por ahí Una entrevista De Cusi Que le hizo A Mico Que Una Artista Que está subiendo Súper rápido Me gusta un montón Charos Amigo O sea que está Aquí invitada Baby Cuando tú quieras Está rompiendo Y ella dice Que uno de los artistas Que más le gusta Escuchar Es Kid Gau ¿Tú tenías Conocimiento de eso? Que ella Que ella Escuchaba Kid Gau Cuando De grabar Malambaña Fíjate Cuando ella me dijo eso No estábamos Ella Ok Espérate Ella dijo eso en la entrevista Pero antes Ella me había hablado Ya antes de Porque yo le había Reaccionado Yo le había comentado Cuando iba a sacar El primer tema Así bajo el sello Donde ella está ahora Que fue que yo La descubrí Ahí en ese momento Y yo le comenté Como que apoyándola Que se escuchaba bien Y Y ella me tiró Y ella me tiró el DM Y me dio Faló Mira Me encanta tu tema De Malambaña Gracias por Por el apoyo Que se yo Ah pues nada Ahí empezamos a seguirnos Pero Ahora que yo me Ahora que yo me acuerdo Para ese tiempo No había Yo creo que no teníamos Tantos parties Que probablemente Que ya la canción Se estaba regando Ahora que me doy cuenta Exacto Que se estaba Eso fue ahí En la pandemia Entonces cantaron Ella te invitó ¿Verdad? ¿Cómo surgió eso? Ella te invitó Para el release party Ella que tiene una canción Ahora que se llama Katana Con Lee Bryan Que te invitaron Para el release party ¿Cómo se da ese acercamiento? Ella 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 y yo Nos conocimos personalmente Así de frente En el party De Debian Charaba Debian Este De la chomba Yo fui para ese party En ese Sí Ahí yo conocí a Bob Ajá Ajá Esa fue la primera vez Que vacinamos Charaba a Bob Este Pues yo la vi allí Y ella me reconoció Y me saludó Que se yo Y me presentó A la manejadora Y Y la manejadora Fue la que me escribió Y todo Ah porque la manejadora No me había reconocido Y cuando Cuando ella le dice Mira no Ese es Kirk Gower El de Malas Mañas Y ahí llega Ah que se yo Me dio falo Que se yo Y te cambiamos Número El corillo Y me tiró Mira Queremos hacer un Release Party En Mayagüez Y queremos que tú cantes Tenemos bien poquito Yo creo que somos cinco Nada más Y yo Ah pues dale Vamos aquí Vamos allá Para Maya Yo no he cantado en Maya Dale Acho Yo Acho En verdad ese party Estuvo demasiado Me gustó mucho Y En verdad le agradezco a ella Por invitarme allá Nunca había pisado la isla Para allá Lo que te quería preguntar Es que Al party haber sido En Mayagüez Como te viste Yo nunca he pisado allá El feedback de la gente Cuando cantaste allí Acho en la madre En la madre Yo no me esperaba eso En verdad Como que yo Si lo puedo esperar de acá Porque me entiendes Que se yo Quizá eres de acá O cerca de la media Exacto Somos del área Somos del área Papi cuando Yo Yo dije Diablo allá hay que Meterle Es que está bien cachi Que está bien cachi Está bien cachi Y Acho sí Y Nada Me cantaron el coro Después cuando canté Malas Mañas Yo me quedé sorprendido En verdad No sabía que eso iba a ser Así en Mayagüez Como que Estamos en el otro lado De la isla Que nadie nos conoce Creía yo Y vienen y nos cantan La canción Y yo Diablo Qué duro Qué duro Qué duro Esa es la vez que más O sea Si te pregunto Como que De las pocas veces Porque sé que era un artista nuevo Recientemente Estás pisando Te animadoras Pero de las veces Que hasta ahora Que más Te has sentido Como que cabrón Te animadoras Tú dirás Qué fue eso Este Diablo Tengo que dar Porque Café Una también Estaba bien explotado Yo sé que Acho sí Porque te dije Eso y yo dije Diablo Pero Café Una también Estaba bien explotado Acho esas dos Esas dos Son las mejores Hasta ahora Mira Algo que Siempre me gusta Preguntar En los pocas Es que Y verdad Este te lo digo Aclaro que sé Que estás comenzando Tu carrera Ahora de artista Pero hasta el momento Qué es lo más difícil Que se te ha hecho Como que Emprender en esta carrera Y qué es lo más Que te has disfrutado Ok ok Difícil Pero Emprender en qué sentido En una carrera En una carrera artística Como tú Como cantante Quizás se te haya hecho Difícil Encontrarte Quizás se te haya hecho Difícil Que se yo Promocionar tu música No sé En tu personal Tu batalla personal Qué es lo más difícil Que se te ha hecho Y qué es lo más Que te has disfrutado Bueno pues Lo más que me he disfrutado Viste Es Que gracias a Dios Me entiendes La aceptación De De Malas mañas Y Ese tema De Yacho A mí me encanta Cantarlo en vivo El feedback de la gente Me gusta mucho Este Eso Eso yo siento Que es lo más Que me gusta Este Además de estar En el estudio Y qué sé yo Y que hay con el corillo Me gusta mucho también Pero lo menos Que me gusta O sea Lo más difícil No es que lo menos Que me gusta Este Acho Yo creo que Acho La hora de cantar Las dos de la mañana Tres de la mañana Es que yo me acuesto temprano Ya Ya Sí, sí Es que como dijiste Que estrenaste Buseando Exacto Y yo imagino que tú Estás acostumbrado A dormir temprano A levantarme temprano O sea Que tú dirías Las horas de cantar El amanecerte Y eso Exacto Y no Mentía ahí Yo no me levanto temprano Tampoco Pero me acuesto temprano Después de matar A mi perrito Yo dije Guau Mano Me mató el Ciro Que según A mi mejor es carácter Sí Que según tú No sabías usarlo Ay Yo no sé Yo dije Hay que buscar La grabación Buena 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 El perrito Ahora sí que no Ah diablo Ah diablo Ah se voló Dos a la vez Eh a diablo Se prendió Ahora sí me morí Eh a diablo Eso sí que se puso Verdad Como que bien peligroso Diablo Espérate Diablo Yo no sé Ni qué está pasando aquí Me mató a dos Ahora Ok 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 El Dante Está buscando Fallé Qué mierda Ok Ok Oye pero Por lo menos Editándolo Busca los mejores Los mejores clips Los mejores momentos Mira y Futuros proyectos Me contaste La La Verdad La situación de Mico Estás poniendo un featuring con Mico Hola claro Vi unas stories por ahí De que A ver si Mala Maña Rimi La mencionaron La mencionaron ahí en el story Pero Pero Mico y yo Todavía no hemos concretizado algo Pero ya hemos hablado No sé No sé para cuándo se vaya a dar Pero no hay prisa Me entiendo Todo a su tiempo Este Pero sí Pero no han grabado ni nada No 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 Hemos Hemos vacilado y todo en los parties Que se yo Pero Pero hasta ahora No nos hemos juntado en el estudio Conozco al productor Que también quiere trabajar conmigo Está a fuego Este John Hokage Este Que te digo Proyectos así que tenga Tengo un temita Vengo con un Con un remix Bueno hay unos stories ahí No sé Sí Sí Pero la gente está esperando Ese remix Pero ese remix no está confirmado Tengo otro remix Ok De otra canción Pero Puede que el otro también vaya Vamos a ver Vamos a ver Es que estamos viendo la A ver cómo se mueve la cosa Exacto Estamos viendo Hay par de altitas Que quieren tirar Y estamos viendo Viste Quien vamos Sí, sí, sí Te cacho la vuelta A ver Está bien No te vamos a estar mucho Porque en verdad Sé que hay mucha gente Pero Si tú vienes aquí a High Level Gaming Yo también te hablo un poquito De videojuegos ¿Me entiendes? Porque eso es lo que yo hago Dale Pregúntame Este Háblame primero Como que de la primera consola Que tú viste de videojuegos Tú me estabas roncando aquí Que tú venías a matar la liga En High Level Que es la que hay Papi Si tú tienes más Bebe versus casco Por ahí Yo voy a matar la liga No me ronqué Me ve sus casco Porque yo Yo de jefe Este El primero que yo tuve Así que yo recuerdo En verdad Era Yo no sé si este fue El Advance Pero el Game Boy Que tiene ya La tapita para arriba Es el que fue El Advance No sé si fue el Advance O fue algo que se llamaba Pero ese es el Game Boy Que tú dices Era como que un cuadrito Y tú la hambriera Ese fue el primero Ese fue el primero Que yo tuve Pokémon ¿Le estabas metiendo a eso? Que yo le metí En verdad Yo creo que yo lo que jugaba Era Yo jugaba mucho Un juego que era de X-Men Pero yo no me acuerdo nada De eso Papi Yo estaba chiquito Chiquito Pero no me acuerdo Pero sí Recuerdo que tenía uno de X-Men Y ya ¿Y cuál es el videojuego Así que Sabes No tiene que ser De Advance Pero De los que En lo largo de tu vida ¿Cuál es el juego Que más le han metido Ahora que tú diste el diablo En este juego Yo perdí tiempo Con cojones Ese Black Ops Este me gustaba mucho Profilla Te le metí a más Ahora yo creo que a Zombies Ya, ya, ya A Zombies Me gustaba mucho Que eran por Wave Estás hablando Un par de Zombies Eran por Wave Y los animes Te corren los animes Sí Sí ¿Qué estás viendo? Este Animes ¿En el Academia lo viste? No, no lo he visto Ahora después Dime que lo has visto Ok, de los que yo te he visto Porque me gustan mucho Pero no Casi siempre no me da tiempo Adiós Casi tiempo Casi siempre no me da tiempo De verlos Pero de los que he visto Pues obviamente Dragon Ball Death Note Hunter Hunter Para todos los que han mencionado Tan duro Naruto Naruto Shippuden Y Empezaba el Boruto Pero no ese hijo Mi hermano ¿Cuál es el favorito tuyo? Eh, así Así Mi favorito siempre fue Naruto Ya Sí Estaba siempre en la guerra Con mi hermano Mi hermano es Dragon Ball ¿Él es mayor que tú? No, menor Menor A Chile Le gusta Dragon Ball Hachos pesquaduras Es que Dragon Ball Z Está bien exagerado De que explotando planetas Y apretaron en el En el Super Hachos sí A mí me gustó De verdad que sí Mira pues Vamos a estar jugando aquí Mario Un ratito aquí Con el Kid Gau Tú sabes que hay que Resolver las cosas En Cuarto de Milla Los seis cambios Venimos con esas Mira pero Antes de irnos Este Tus redes sociales Para que todo el mundo te siga Mis redes sociales son Mis redes sociales son Kid Gau En todos lados En todos lados K-I-D-D-G-A-B-U En todos lados En Twitter Spotify En Twitter ¿Ya dije Twitter? En Twitter En Twitter En Twitter En Twitter En Twitter En Twitter Mendenlo Puedes buscar Como Kid Gau High Level Gaming TV Corillo Sigan la plataforma Comenten Denle a la campana Para que sepan Cuando carajo Es que sacamos videos Por neta Corillo High Level Gaming Kid Gau En la casa Corillo Ups Me enloquece En tu mala maña Yeah Mami Paz de espejo La champaña Yeah Seguro y la mente Me daña Estoy seguro Que en tu cama Ahora mismo Me extraña Yeah